de las pioneras del reggaetón y con más de 20 años de trayectoria, ella sí es la reina, la diosa del reggaetón. La pionera. Exactamente. La puertorriqueña Evie Quinn tiene un nuevo material y Nani Cárdenas platicó con ella allá en Los Ángeles. Adelante, Nani. Queridos amigos, para mí es un gusto nuevamente platicar con, bueno, la reina, la diva, la caballota, con Ivy Quinn, que hace poquito hablamos contigo en Barcelona. Y justamente nos sorprendes con un tema que, bueno, está pegando en todas partes, que es 787. Estoy muy contenta con el resultado de... Digo, yo desinvento, porque me puse a escuchar un ritmo y empecé a cantar como pedacitos de canciones de los compañeros, de algunos compañeros. Canciones que fueron legendarias y icónicas en un momento del género. Y dije, tú sabes que vamos a hacerle honor a la raíz del género, a la raíz de lo que comenzó esto. Y de ahí sale 787, le puse 787, obviamente en honor al código de Aria de Puerto Rico. Existe en YouTube, bueno, un documental que hablas acerca de la composición, de cómo nació este tema. Sin embargo, ¿cómo fue que decidiste agarrar y ensamblar esas partes de estas canciones? Ahí es donde está la locura, porque hay tantas canciones que han sido un éxito rotundo en el género. Y obviamente, primero, yo no quería dejar a la raíz y quien sembró la semilla en este género, que fue Vico sí. Y yo dije, yo no puedo dejar a Vico afuera. Y entonces él tiene una canción que se llama María. Y en María él dice, zum, zum, pagata, zum, zum, zum. Y dije, I have to mention the father. Tengo que mencionar al padre fundador del género. Y ahí fui tratando de colocar letras, acorde, para que pareciera una sola canción. Y ese fue el reto. Al seguido, mencioné a Javia, mencioné a Dary Yankee con la gasolina, mencioné a Joel y Randy, mencioné a Franco el Gorila, Yomo, mencioné a varios, mencioné a varios. Ahora, un tema importante también es, bueno, tu ingreso al Salón de la Fama. ¿Cómo te sientes? Estoy bien emocionada, de verdad. Todavía no he caído en tiempo. Yo creo que ahora cuando llegue octubre, que es el mes, cuando llegue el mes de octubre, corro hasta el vuelto de mi casa, me llega, me llega, cuando llegue octubre, yo creo que yo voy a caer en tiempo y sentir tal vez el shock. Porque primero fue cuando estaba la nominación y yo estaba nerviosa. Y luego fue la llamada que me dijeron, ¿sabes qué? Ganaste. Y yo dije, oh my God, ¿qué es esto? ¿Cuál dirías que es el secreto para crear una buena composición y la importancia que tiene ahorita hacer una buena letra? Para mí tiene una importancia, mira, yo amo las canciones de Ricardo Aljona, o sea, en la manera que él estructura sus canciones. Amo la manera en que Celia Cruz interpretó todas sus canciones maravillosas. Para mí es tan importante como compositora, entonces que me premien por eso. Y eso es lo que el género está perdiendo. Está perdiendo el valor a la letra. Pero ¿dónde está la sustancia para que la música no perezca y sean himnos que a través del tiempo se queden y perduren? Esa es mi preocupación mayor. Que se agarren Becky G, que se agarren Nati Q, que se agarre Claudia Z. Fíjate que ella estaba un poquito sentida porque había mencionado que artistas como J Balvin, como Bad Bunny, como Rosalía, no la estaban tomando en cuenta para hacer duetos o colaboraciones con ella, que de hecho Avis se estaba poniendo en contacto a través de las redes sociales, pero que no la pelan mucho. Pero ¿sabes qué, Mibi? No los necesitas, tú sola puedes. Pero igual es un tema de generación. Ellos son más chavos. Bueno, pero Malumi y Madonna sí hicieron su dueto. Ah, bueno, pero espérate. Madonna escogió a Malumi. Bueno, Bad Bunny y J-Lo hicieron su dueto. O sea, digo, de generación. Yo creo que ahorita ellas más bien están tratando como Madonna, como J-Lo, de utilizar esta nueva generación que está teniendo 50, 100, 200 millones de views o más, ¿no? Que está rompiendo récords para tener un público nuevo. Pero, Mibi, tú puedes sola. Tranquila, mira, Mibi, la realidad de las cosas es que están robando colágeno, no es una cuestión de talento. Música 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 Gracias por ver el video.